Con mis hijos no te metas es una campaña promovida por un amplio sector de la población que está en contra de la ideología de género, elemento que el Ministerio de Educación pretende instaurar a partir del próximo año escolar 2017. Tres razones fundamentales. La primera es que no es posible que a los padres se les exima o se les ponga de lado la formación sexual de sus hijos. Yo creo que en los colegios los niños reciben la matemática, todo lo que sea secular, pero la verdadera formación de nuestros hijos es en el hogar. El ejemplo, la enseñanza, lo que ellos ven en el hogar. Varios padres de familia acompañados de sus hijos realizaron un plantón en la Plaza de Armas de la ciudad, llamando la atención de la población y de los transeúntes que circulan en la zona céntrica de la ciudad. No lo podemos descartar. Puede haber una educación y formación en los colegios, pero el problema de esto es que a niños de edad que no estén la capacidad de comprender, lo dejan abismado cuando le hablan de los miembros, del sexo y de todas esas cosas, y aún de la inclinación sexual. No es posible que se acepte, esto no entra en la cabeza de nadie. Que digan que el hombre y la mujer son iguales, somos iguales fisiológicamente, no. Esta singular protesta pretende llamar la atención de las autoridades a fin de evitar que en los colegios impongan estos postulados y lo único que hacen es confundir a los menores de edad. Yo creo que no debe ser en una forma donde se deja de lado la orientación de los padres. Nosotros como cristianos respetamos a los ateos. Hay quien no cree en Dios y hay quien desea ser gay, homosexual, lesbiana, y lo respetamos. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos ponen como cabeza de turco diciendo que nosotros somos homofóbicos y estamos contra ellos. No estamos contra la comunidad gay de ninguna manera. No estamos. Ese es un tema bien amplio y bien complicado porque podemos poner muchos ejemplos de eso. Es un mínimo, es un mínimo realmente que sí se tiene que atender.